Me voy a vivir a Nueva York, porque la baila allá está mejor. Me voy a vivir a Nueva York, porque la baila aquí se muestra. Me voy a vivir a Nueva York, porque la baila allá está mejor. Me voy a vivir a Nueva York, porque la baila aquí se muestra. Allá no hace falta nada, aquí hace falta de todo, los haitianos tan en rabia, no quieren huevo ni pollo. Y para qué vivir aquí, si el sueldo no alcanza, aquí no hay vida, pa' Nueva York me voy, yo no aguanto esta pela de vida, ay, 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 ay. Me voy a vivir pa' Nueva York, porque la vaina allá está mejor, me voy a vivir pa' Nueva York, porque la vaina aquí se murió. En Washington hay camino, un paisano donde quiera, en una agencia de envío, porque la cosa está buena. Pero al pensar en mi país, me mata la pena, por mi tierra, quiero llegar allá, gastar, comprarle una casa a mi familia, ay, 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 ay. Me gusta estar en Nueva York, pero en mi tierra es que vos soy yo. Me gusta estar en Nueva York, aunque en mi tierra me siento lleno. Me gusta estar en Nueva York, pero en mi tierra el lleno soy yo. Me gusta estar en Nueva York, aunque en mi tierra me siento lleno.